Y a pesar de que la chikungunya ha bajado su intensidad en la romana, continúa la jornada de eliminación de criaderos de mosquitos. Esto a propósito de un sinnúmero de enfermedades que vienen a propósito del mosquito Aedes aegypti o cualquier otro. Desde TVO Canal 39, José Báez nos amplía la información. José, buenas tardes. Sí, muchas gracias, Josefina Capellán. Aquí en la romana, la dirección provincial de salud que dirige la doctora Rina Reyes, continúa con los operativos de eliminación de criaderos de mosquitos en los diferentes barrios de esta ciudad de la romana. Brigadas se desplazan en todo lo ancho de esta provincia con la finalidad de seguir llevando las orientaciones a cada uno de los residentes, tal como lo expresara el doctor César Meyer, epidemiólogo de la dirección provincial de salud. Estamos trabajando con las encuestas entomológicas que hacemos todos los años, tres por año. Esta es la segunda encuesta entomológica que estamos realizando. ¿Con qué finalidad hacemos la encuesta entomológica? Es con fines preventivos. Una encuesta entomológica no es más que una radiografía, una fotografía de lo que está pasando en la provincia para disminuir la incidencia del mosquito. Es todo lo que tenemos hasta el momento. Desde TVO Canal 39 en La Romana para Red de Noticias CDN le reportó José Váez. Paso contigo, Josefina Capellán.